Bueno, aquí está, queja manamente yo no regresando a su video de walkthrough Ahora sí, me voy a entrar a la caja Alguien necesita medicina No chistos Bueno, dejamos entregar a su pecta mismo Ah, eso es para la panza Eh, perdóname, señor Anda buscando a una vieja Dame algo gososo Chus Estaba preguntando si podrías reconocer a una chica en esta fotografía ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! I gotta tell you about it ¿Qué? Soary Sorry for what? Free? Yeah This is Spanish What the fuck are you saying about in English? What is that? Vale Vale Nooooo Ya vinieron sus amiguitos Nooooo Abuelito Dimitri Shit Shit, es la misma cosa que digo No No ¿Un loco? Si, ya sabía que era un loco No, para salvar a mí mismo ¿Dónde? ¿Me puedo llevar uno? ¿No? Como coleccionista Este voy a hacer el mío No Awww Awww Dónde, 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 ahí está ¡Chinga! Vamos a romper el vidrio, ponga el cuchillo Os voy a romper a pedazos I'm gonna break in pieces, what the fuck Este juego lo trataron de hacer los chistes en inglés, en español No quema Te voy a romper en pedazos Who says that, man El que habla español nunca va a decir eso Te dirá, te voy a romper la jeta, te voy a matar Te voy a dejar en pedacitos ¿Qué es eso? Te voy a dejar en pedacitos Chingata, ¿visteis? Bueno Sorry for that Sorry, sorry 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 Wait, sorry ¿Ya se fueron? Bueno, vámonos Te voy a romper en pedacitos ¿Qué estoy buscando? ¿Vamos a regresar más? Sí, vamos a regresar Oh, mira, ¿dónde está el carro? ¿Estás rompido? ¿Qué? ¡Hey! ¡Quiero mi maquillaje! No No Forget it Yeah, I can't go back I can't go back Why? I can't ¿Qué habrá aquí? Vamos a grabarlo Vamos a poner un tipo a buscar I will look nice I will look nice Nada más Hay un perrito Hay un perrito Vamos a espárale ¡Negro al blanco! Digo, el negro ¿Get it? No Vamos ¿Viste? Esto está de moda Estas calabaritas You have a bad feeling of a dead Yeah Mira el pobre perrito ¿Qué chingados puedes correr rápido si tienes la pierna lastimada? Dios Ok El pueblo ¿Qué? Estos güeyes no preguntan a nadie que hablar español A ver, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Chamuco! ¡Uff! ¿Dos? No Es bueno A ver si explota Es pronto Es pronto Es pronto No, no No, no Tengo que Tengo que Tener ¡Adiósito! Hasta la vista ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay, Diosito! Y no es el perro porque me salve a mí ¡Ah! Ahí arriba hay otro loco ¡Una casita! Vamos a ver la casita ¡Uy! ¡Tenerlo! ¡No! ¡No! ¡ بعد golf! ¡Sí! No veo nada, tú vamos Os voy a romper a pedazos Vale wey, te lo voy a romper 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 Arrodillate Un forastero, avistad a los demás, te quejís Esperate No los puede dar la morra Y hay que esperar Que de un forastero que hay ahí Y muérate un chingo ahí viene que hay que decir? adiós si te preguntan quien fue preguntan si fue un mosquito bueno 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 que va? que sigue? bueno creo que ya estamos llegando al final de este video este es Kehama91 y los veo después gracias 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 por ver el video.